La vida nunca contada de Javi Joshua Javier Gutiérrez, o mejor conocido como Javi, es la nueva promesa del regional mexicano Pero no todo le llegó de un día para otro, y hoy veremos la vida nunca contada de Javi Comenzaremos hablando de que estaba pequeño, aproximadamente de unos 10 años Javi junto a su padre y hermano interpretaron la siguiente canción Yo sé que era mío Se jodió No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Se las inculcaron desde pequeños, ya que también se sabe que Javi cantaba en el coro de la iglesia Aunque Javi se dio a notar casi hasta finales del año 2023 Su carrera empezó en el año 2020 con canciones como Vete ya, en la 29, te quiero, ojitos de miel y amigos con derecho y más Javi ya estaba pegado en la música, pero no fue hasta el año del 2022 donde se compró un carro Pero lamentablemente su gusto solo le duró una semana, ya que chocó y se disfiguró el rostro Javi casi pierde la vida en ese choque, pero gracias a Dios que no Y después de todo esto se desató y no dejó de sacar tremendos éxitos musicales Así como poco a poco, como ODND y La Diabla Claramente la vida de Javi no fue fácil y debemos reconocer todo su esfuerzo Y así el 2024 sea el año de Javi Pero no olvidemos a su hermano Fabio Capri, ya que él también lo apoyó Y también debemos apoyarlos para que los hermanos Fabio y Javi crezcan en la vida de la música Déjame saber en los comentarios que opinas acerca de esto Si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Deguat y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music